El 60% de las mujeres, esta noticia no me gusta, ¿qué le voy a hacer? Sufre difusión sexual, difusión sexual, frente al 40% de los hombres. No me gusta porque yo pensaba que era al revés, doctora Paricio. ¿Pensabas que era al revés? Sí. ¿Que los hombres padecían más difusión sexual que las mujeres? ¿Sabes por qué lo pensabas? Porque los hombres lo dicen más, las mujeres lo dicen menos. Ah, bien. Buen argumento, sí señora. Los hombres se preocupan mucho más por su vida sexual, lo tienen mucho más asimilado a la hombría o al ser hombre o a la virilidad. Sin embargo, para ser mujer hay otros muchos atributos de, no sé, de sencillez, de humildad, de cariño, de sacrificio, de amor, etcétera, etcétera. Y en el último término queda la sexualidad. Sin embargo, un hombre sin el sexo parece que no es hombre. Una mujer sin sexo tiene otras muchas cosas. Esto no es más que una falacia cultural de toda la vida de Dios porque la mujer y el hombre tienen el mismo deseo. Lo que pasa es que culturalmente se nos ha ido apartando un poco. Una vez que hemos dicho esto... Una vez con los datos en la mesa, 60% de disfunción sexual frente al 40% del hombre, ¿qué hacemos? Porque lo importante será asumirlo y arreglarlo. Y arreglarlo. ¿Cómo? Exactamente. Vamos a ver. Como en otras muchísimas cosas también, aquí hay muchos más productos para el hombre que para la mujer. Entonces, para el hombre, que puede tener ciertos problemas ya o con la edad, o por trastornos circulatorios, por diabetes de causa orgánica, etcétera, pues han aparecido toda esta parte de aquí. Lo primero que aparecieron... ¿Fármacos? Fármacos, sí, señora. ¿Química? Química. Química. Porque también el organismo es química y se mueve por química y por sustancias. ¿Para qué sirven, doctora? Estas pastillas que voy a enseñar sirven para la disfunción eréctil, que se llama así en general, pero disfunción eréctil tipo impotencia. ¿De acuerdo? No aumentan el deseo sexual. El deseo lo debe de tener ya el hombre de por sí y lo que hace es ayudar a mejorar la erección. No todas las disfunciones son falta de erección o impotencia. No, no, no. ¿Cuál está en el top número uno? En el top número uno está la impotencia, sobre todo en la gente mayor de 40, 50 años, pero en el top número dos, que se da también mucho más, en gente joven está la eyaculación precoz. Vale. Esas serían las dos disfunciones del hombre. ¿Y hay tratamiento para ello? Las primeras pastillas, las pastillitas azules que aparecieron en el mercado, que tienen una vida media bastante corta. Luego aparecieron otros de la misma familia, otro tipo de pastillas, que lo que hace es que en vez de durar tres o cuatro horas, pues hay algunas que duran hasta el fin de semana entero. O sea que dura el fin de semana entero. Una pastilla. Una pastilla. Con una pastilla que dura la reacción. La reacción, exactamente. La reacción que la vida media es más larga. Hasta 48 horas. Exactamente. Puede durar, dice la pastilla, del fin de semana. Te tomas una y ya todo el fin de semana estás funcionando más o menos bien. Para la eyaculación precoz han salido ahora... Son tipo Viagra, ¿no? Imaginamos. Exactamente. Tipo Viagra, las tres que nos acaban de enseñar, genéricas en su... Exactamente. Diferentes de composición. La primera que apareció y la otra han ido alargando el tiempo de... Lo siguiente para la eyaculación precoz. Para la eyaculación precoz. Esto es lo último que ha salido para el hombre. Para el hombre con eyaculación precoz. Volvemos a lo mismo. Se toma antes de la reacción sexual y lo que se pretende es alargar la... Alargar el tiempo la eracción. El tiempo que se produce hasta que se produce la eracción. Se toma antes, doctora Parísima, antes de la reacción sexual. Sí, señora. Es tal que así... 40 o 45 minutos antes. 40 o 45 minutos antes. En el caso de Prillin. Exactamente. 40 o 45 minutos. ¿De acuerdo? ¿Dónde actúa ese medicamento en el cerebro, según la composición? ¿Dónde actúa y por qué actúa tan rápido? Bueno, vamos a ver. Actúa tan rápido, actúa frente a una fosfodiesterasa, que es una enzima. Qué complicado. Es muy complicado. Pero los hombres hoy al final muy simples. Y el tratamiento también es muy simple. Gracias, yo también te quiero, Lola. ¿Por qué? Yo también te quiero cada día más. Por rato es un tupido. Quiero decir que el tratamiento es muy simple. Simple, pero el tratamiento no... Exactamente. Lo dicho, el hombre hoy es muy simple. Con un simple tratamiento se arregla. Pues, ¿sabes una cosa? Doctor Aparicio, rectifique. Creo que va a ser mejor. Verás, Mariló, las mujeres en nuestro deseo somos más complicadas. Claro. Intervienen otro tipo de cosas más complicadas que en el hombre. Creo que este tema da para mucho. Creo que da para muchísimo porque hay otro componente psicológico, afectivo, y no digo que son más... Incluso detrás de todo esto. Exactamente. Bueno, vamos con el tratamiento para las mujeres. Para las mujeres. Bueno, porque este, que también es para los hombres, también se utiliza... O sea, para las mujeres solo hay esto. Solo hay esto, Mariló. Solo. Solo. Frente a todo lo que nos está mostrando para los hombres, para las mujeres solo tenemos parches. Exactamente, Mariló. Lo que tenemos son parches. Son parches, además. Y además... Pongo un parche en su vida. Claro. Y además parches para momentos... O sea, para mujeres muy, muy específicas que le hayan quitado la matriz, los ovarios, que tengan menos de 60 años y que estén tomando estrógenos. Si no, no se pueden poner este parche. Vale. Por eso te digo que en este tipo de mundo se ha inhibido mucho, mucho el mundo femenino, el mundo de la mujer. Pues necesitamos investigadores que desde luego hagan caso a la disfunción sexual femenina porque a la vista está que no hay muchos productos para las mujeres a pesar de que somos el 60% de personas con disfunción sexual. Disfunción sexual. Bueno, vamos a hablar de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!